La novela negra La novela negra nace en esas revistas baratas que se llamaban Pumps, Pumps, como en Pulp Fiction, y todas o casi todas llevaban bien su título, las revistas, el nombre de detective o detective, un detective, un novio, un black detective. La evolución de la novela negra desde que nació la década de los años 30 hasta la actualidad es el tema elegido por el escritor Jesús Alonso para su conferencia sobre la evolución de la novela negra del detective duro al monstruo educado, una actividad incluida dentro de la semana del libro. El escritor, que es autor de la serie El Funcionario, cuyo tercer libro está a punto de publicarse, dio un repaso a cómo ha ido cambiando el género a lo largo de los años. En la actualidad, el perfil psicológico del personaje es muy importante. Un género que comenzó con tres cuentos que publicó Edgar Allan Poe y 30 años después apareció el personaje de Sherlock Holmes. Ha ido evolucionando el género hasta que se opta por un perfil psicológico del personaje, como es el caso de Aníbal Lecter en El silencio de los corderos. En cuanto a las preferencias del autor, son muchas, señala. Es autor de ensayos, artículos, guionista y fundador de la compañía La Mandrágora. Y en cuanto al género, tiene muchas novelas preferidas y autores, al igual que algunos autores que son referentes que no le llaman la atención. La novela negra refleja en muchas ocasiones, señala patrones y situaciones sociales. Y como a veces se dice, y el autor ratifica, en muchas ocasiones la realidad supera a la afición. Por muy duro o trágico que sea el hecho que una novela refleje, en muchísimas ocasiones la realidad es más cruda. Las primeras novelas negras se escribieron en Estados Unidos en la década de los 30 y eran los detectives duros tipo Philip Marlowe. Y los últimos que estamos leyendo son cosas como Aníbal Lecter, que es un monstruo muy educado. Y entonces, entre esos dos límites, voy a contar un poquito la historia de la novela negra. Y algo más también. Uno de los géneros, además, que quizás los lectores más les gusta. Y de hecho, por ejemplo, recientemente en la biblioteca se había dedicado un ciclo a la novela negra y que, bueno, no deja de ser un género atractivo, ¿no? Para mí, bueno, para mí muy atractivo porque además escribo novela negra. Y estaba a punto de salir mi tercera y ya estoy con la cuarta. A mí me encanta la novela negra por muchas razones, pero una de ellas es porque obligatoriamente tiene que ser cartesiana. Es decir, no valen experimentos, tienes que saber contar una historia. Y eso me encanta. Y entonces, entre eso y que con la novela aprendes, porque la novela, además de divertir la novela negra, aprendes cosas, me parece fantástico. ¿Y cómo ha evolucionado la novela negra a lo largo de estos años, desde los 30 a la actualidad? ¿Y con qué o con cuál te quedaría? ¿Personaje o momentos de la novela negra o con qué libro? Bueno, libros imposibles. Tendría que decir 150, de hecho voy a decir como 150. Lo más significativo es que la novela policial empezó con la investigación de un crimen, del cual no se sabe el asesino. Y el problema era quién ha cometido el crimen. Mientras que la novela moderna ya no es quién, ni siquiera cómo, es por qué. Es decir, se ha convertido más en una novela psicológica. Y además, en la novela negra, propiamente dicha, siempre hay un factor social. Es la novela social dentro de la novela policiaca. Es decir, en una novela negra, la novela, por ejemplo, del norte de Europa o Básquet Montalbán en España, son retratos de la sociedad en la que se está viviendo. Y eso es muy interesante. Y ese es el cambio más notable, yo creo, que ha habido. Y en cuanto a tu libro, el tercer libro, bueno, sin desvelar demasiado para los lectores, ¿por dónde va ese libro? Bueno, el libro este se llama Regreso, mi personaje, que se llama El funcionario, por una serie de razones que se explican en la novela. Lo he trasladado a la época actual, 2017, está retirado, es ya muy mayor, sesenta y tantos años. Pero un pequeño, no, un gran problema que tiene la hija de un amigo suyo, un problema con la mafia rusa de la zona de la Costa Brava, donde abunda, pues le obligan a volver de su retiro, donde está el hombre dedicado a beber, a leer y a charlar, y lo obligan a volver a tomar las malas artes otra vez. Por eso se llama Regreso. Y en esto de que la realidad muchas veces supera la ficción, imagino que para la novela negra hay muchísimo tema dentro de la realidad, ¿no? Vamos, yo cuando leo las páginas de suceso, veo el telediario, digo, y a mí, alguna vez lo han hecho, ¿eh? ¿Me han acusado de ser peliculero? ¿A mí? Cuando lo que estoy contando es nada comparado con lo que pasa en la realidad, que, bueno, la cosa es terrible, además. Es curioso, pero cuando se habla, por ejemplo, en las novelas modernas, ¿no?, sobre tramas mafiosas o tramas de poder, que no siempre son mafias, siempre nos parece que exagera, pero nos quedamos cortos. Es que el dominio, por ejemplo, que tienen ahora mismo grupos que podríamos considerar criminales, llega a los gobiernos, lo estamos viendo en un montón de países, incluso en el nuestro, vaya, es que es una cosa tremenda, o sea que tenemos que ir muy deprisa para llegar a la realidad.